¿Pero cuánto se le está pagando, John Guito? Pero perdóname, aquí estamos anotando. Ellos piden mejor sueldo. Le ofrecieron unos bonos y no le han cumplido. Pero discúlpame, si tú no tienes el dato correcto, mañana, por favor, te invito a que lo digas. Por ejemplo, ¿cuánto está ganando ahora? Hermano, ¿qué se lo está diciendo? ¿Cómo te lo puedo decir los 8.1 por 1? Te estoy poniendo... Espérate, Juan Carlos, Juan Carlos. Yo le estoy preguntando, ¿cuánto están ganando ahora? ¿Cuánto aspiran? Porque si están ganando 30 mil pesos, aguántate que con 30 mil... Gustosos, los invito a que vayan ya mismo a nuestro en vivo del Gusto de las 12 en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones e interactúen con nosotros con todas sus preguntas. El Gusto. El Gusto de las 12. Dime, Nyongo. Bueno, señores, hay una situación difícil en el día de hoy. ¿Cuál? Oprep garantiza metros de Santo Domingo y teleférico funcionarán hoy sin inconveniente. Para poner en auto... Ah, sí, había un rumor de eso ayer. Un rumor, no, no, no. No, los empleados del teleférico llamaron a un paro el día de hoy y la oficina de transporte, del reordenamiento del transporte había garantizado que no, que ellos tenían un personal que iba a funcionar porque tenían un personal garantizado que el metro y el teleférico iban a funcionar. Sin embargo, señores, hay un video que hay una fila que llega de Villameya a La Guaja. La gente, porque está todo el mundo esperando que los empleados, bueno, puedan ponerlo. Le dejan a prender. Le dejan a prender. Yo soy chofer de tren. Yo soy chofer de tren. Indiscutiblemente. Nosotros hemos pensado una protesta para la mejora de nuestra vida y la condición de nuestro condón, de nuestros familiares. Hay que decir. Y no se lo ha cumplido. Mañana no prendo el tren. Y no lo prendieron. Señores, hay una fila. Hay una fila. Hay una fila que muchachos no tienen madre. Pero a mí, tú sabes que yo no, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de paro. Porque, señores, todo el que tenía que llegar a su trabajo se afectó, llegó tarde. Los empleadores no creen en eso. No creen en eso. Es que el metro está parado, que hay una huelga. A ver si salen las noticias. No, pero salen todos los periódicos. Pero no cogen esa. Los empleados, por ejemplo, yo le llevo a estarle a Juan Carlos. Agarre un Ubermoto. Agarre una cosa. Es una manera de llegar con un taxi. Señores, el metro es una de las operaciones del metro. Ahora mismo es determinante en la ciudad. Señora, hay que ver la cantidad de personas que se mueven a las 6 de la mañana en el metro de Santo Domingo. Señores, y fila. Fila enorme. Bueno, por ahí anda una fila que yo te la voy a mostrar. Oye, yo no quiero, yo con este comentario que voy a hacer, yo no quisiera subrayar el trujillato. Ok. Pero oye, ahí viene el agitador. Usted, usted, lo que hace es que entrena militares. Lo que te gusta es que no, aguántate. Dejame de un día para otro. Dejame, de pregresarme. Ellos dijeron que tenían un personal entrenado para poder funcionar el metro. Y no pudieron, señores, pues son muchachos. Ahora te voy a decir otra cosa importante que me la enviaron. Ellos tuvieron una reunión con los empleados y acordaron ocho acuerdos, de los cuales no han cumplido con ninguno. Que se aguantan. Sin embargo, la semana pasada desvincularon 16 empleados. ¿Entiendes? Tú sabes que ahora la palabra desvincular es votar. Votar. Votaron 16 empleados del metro. Y ellos están protestando. También debo decir en favor de ellos, sin darle. Tú pica en el metro. No, yo no te pico en el metro, pero te voy a ser justo. Sé justo lo primero, dijo el padre de la patria. Mira, ellos están sometidos a una jornada de trabajo muy larga. De pie, mucho guardia, mucha gente. La gente que maneja en el metro. Entonces, señores, hay que buscarles reivindicaciones a esa gente. Los metros son choferos. Ellos le ofrecieron unos bonos y no se lo han dado. Pero no hay sindicatos. Son ocho bonos, pero no hay sindicatos. Son operadores. Son operadores. No son ni choferos ni piloto. Buenas. Buenas tardes, equipo. Adelante, hermano. Jonguito, tú me excusas, pero eso es algo. Es como lo paro de los hospitales y lo paro de las escuelas. Eso no debe proceder. Que le busquen la vuelta, que se sienten a hablar. Porque eso incluso inflija con la seguridad nacional. Porque aquí es al gobierno que ellos le están haciendo daño. No, al pueblo. Es a todos los empleados que no pudieron llegar a tiempo hoy. A su trabajo. Pero oye lo que te acabo de decir. Ellos tuvieron una reunión recientemente. Acordaron ocho puntos que no se le han cumplido. Tú me puedes decir qué es lo que ellos están exigiendo, por favor. No lo tienes que decir ahora. Lo mismo de siempre. Pero te invito a que, por favor, espérate. Te invito a que, por favor, mañana, si tú puedes, digas los puntos que ellos están exigiendo. ¿Tú me entiendes? Para ver si están... Si están... Pero ¿cuántos le está pagando, Jonguito? Pero perdóname. Aquí estamos anotando. Ellos piden mejor sueldo. Le ofrecieron unos bonos y no le han cumplido. Oye, pero discúlpame. Si tú no tienes el dato correcto, mañana, por favor, te invito a que lo diga. ¿Cuánto está ganando ahora? Hermano, que él se lo está diciendo. Yo te lo puedo decir. Olocho puntos uno por uno. Te estoy poniendo... Espérate, don Carlos. Juan Carlos. Yo estoy preguntando. ¿Cuánto están ganando ahora? ¿Cuánto aspiran? Porque si están ganando 30 mil pesos, aguántate que con 30 está bien. No, 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 hermano. Oye, 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 oye que lo que pasa. Ellos no van a hacer una huelga porque sí. Ellos parece que vienen con exigencias. Agotaron unos procesos. Agotaron unos procesos y no se le dio. No, yo te estoy viendo aquí todo el mundo está el culpando. Porque los maestros están ganando por tres tanda como 75 mil pesos y siguen protestando. No, hermano, oigan, mira. Una pregunta, una pregunta. Aquí yo conseguí una noticia del listing diario de enero que decía que se iba a formalizar el aumento de 37 mil 700, 37 mil 800 mensuales a 43 mil 800. Yo no sé si eso habrá sido efectivo. No se lo hicieron. No ha sido efectivo todo. Hermano, señor Boiga, que lo que pasa es quizá ustedes conocen la noticia y quizá también ellos han agotado una serie de procesos, han agotado también unos pasos, reuniones y reuniones a donde ellos están haciendo una huelga pacífica, que aquí eso siempre se ha visto. Aquí en los carros públicos hacen su huelga pacífica y todo eso que tiene que ver con el pacífico. No, no, no. Tranca la calle, la vía pública. No, aquí está el salario. Aquí lo tengo el salario. Pero mira, Juan Carlos, yo creo que Harold puede confirmar. Aquí está, sí, pero oye, está prohibido aquí hacerle huelga al transporte público. Creo que Richard puede llamar porque una vez se hizo, pero después de eso se modificaron la ley para que no se pueda hacer. O sea, protesta de otra manera, pero tú no puedes dejar mover por parar el tráfico. Eso es allá, eso es allá. Lo que pasa es que aquí también... No queremos aspirar a lo bueno. No, pero el punto es que siempre vamos a aspirar a lo bueno, pero si no le cumplen, por ejemplo, su hora de almuerzo, si no le han cumplido lo bono que le prometieron, si no le han cumplido con el aumento del sueldo, y ellos se sienten de mano a la mano, lo están votando también. Han votado 30 y no respetan el horario de almuerzo. Hoy es una cosa, Carlos, ya hay cuatro minutos. Apuesto que si renuncian, aparecen mil gente más dispuesta a trabajar por ese sueldo. Porque también pueden renunciar. Señor Rocio. Está bien, mi hermano. Está bien, mi hermano. Vamos a cojarme. 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 Vamos a cojarme un dato. Dime, último comentario, último comentario con relación a esta noticia. Adelante, Harold. En marzo del 2023 se aprobó un 20% que lo aumentaran, pero va desde el nivel básico a nivel superior. El nivel básico gana 20 mil pesos y el nivel superior 30 mil. A eso, desde marzo, súmele que le van a aumentar un 20%, pero eso es lo que creo que Jonguito está diciendo que no se ha hecho efectivo el aumento. El gusto. El gusto de las doce.